¿Qué es el conflicto de interés? Pensé qué tan importante es, cuáles son las barreras, cuáles son los factores y lo que tenemos que tratar de entender es que es aparentemente lógico el tema, se da por sentado, pensamos que es obvio, pero tenemos que hacer claridad de un par de cosas. La primera es que cuando hablamos de investigación en salud femenina probablemente estamos hablando de tres temas. El primero es investigación clínica en salud femenina en condiciones que son predominantemente o dan más preponderantemente en la mujer. Estamos hablando por ejemplo de osteoporosis, de migraña, de Alzheimer. Estamos hablando también de condiciones que solamente se dan en la mujer. En eso pues es obvio. Pero hay una parte que es importante que es investigación clínica en condiciones que son neutras en género. Y eso es hipertensión, dislipidemia y el resto de enfermedades que dan tanto al hombre como a la mujer. Y tenemos que entender qué es lo que ocurre en esas patologías específicas. No estamos hablando de investigación en cáncer de próstata, no estamos hablando en cáncer de testículo, estamos hablando en esas condiciones que les mencioné. Para poder entender la dimensión del problema hay que revisitar un poco la demografía y ustedes ven ahí la expectativa de vida al año 2020 en la mujer es un poco más larga que en el hombre, 79 versus 74. Las mujeres de más de 65 años viven el delta de diferencias, son aproximadamente dos años y luego de los 85 años la relación mujer-hombre es 2 a 1.9. En mujeres de la tercera edad o en personas, seres humanos de la tercera edad, el 40% de las mujeres tienen enfermedades crónicas y solamente el 30% de los hombres tienen enfermedades crónicas. Todos esos ingredientes distintos muestran que la mujer está expuesta a condiciones más frecuentemente crónicas que el hombre y está solicitando y esperando soluciones a esos problemas médicos no satisfechos. Y para entender eso pues toca mirar la investigación clínica. La investigación clínica básicamente es un vehículo a través del cual se buscan soluciones y puede ser una intervención, puede ser un dispositivo, puede ser un medicamento. Yo les voy a hablar de la intervención, de la búsqueda de soluciones a través de medicamentos para esos problemas insatisfechos en ese grupo de mujeres que están más expuestas a condiciones de tipo crónico que es lo que nos tienen juntos aquí en el Congreso, que es la salud femenina. En el lado derecho ustedes ven una tableta, perdónenme, un resumen de lo que es la evolución de la enfermedad, la evolución, perdónenme, de, ¿dónde está acá el resaltador? La evolución del desarrollo de un medicamento de las fases preclínicas en el laboratorio, ¿sí? Estoy hablando todavía no en los animales de experimentación, más o menos se tienen que evaluar entre 5 y 10 mil compuestos y eso dura alrededor de 5 años, eso evoluciona a 20 compuestos en la fase preclínica y aproximadamente en 1 a 2 años se tiene un perfil de medicamento que evoluciona a las fases clínicas y ya sabemos que son fase 1, fase 2 y fase 3 para poder conocer el medicamento en su perfil de seguridad y eficacia y luego poderlo someter a las agencias regulatorias para que los aprueben. ¿Cuánto más o menos cuesta desarrollar eso? Está alrededor entre 1 y 2 millones de dólares todo este viaje y ese viaje es tan exagerado por una razón, porque las fallas están incluidas, no solamente los éxitos. En términos generales se sabe que el 12% de los medicamentos que llegan a fase clínica terminan siendo aprobados después de que arrancan la carrera entre 5 mil y 10 mil y esto es una fotografía de más o menos cuál es el tiempo general de aprobación desde que se arrancan las fases preclínicas hasta que se aprueba el medicamento. En términos generales 9 a 10 años, ustedes ven que lo que a nosotros tiene que ver, que son los compuestos geniturinarios, el promedio es de 9 a 10 años desde que arrancó. Y fíjense que en el panel de la derecha hay una clara tendencia del incremento en el costo a través de los años y lo mismo en los tiempos de aprobación a través de los años. Pero ahorita lo que quiero llamar la atención de ustedes es cómo ha sido la evolución de la investigación clínica en salud femenina a través de los años y que ha sido realmente una historia compleja con un resultado final, pero es una historia que vale la pena visitarla. La investigación clínica en salud femenina les dije que es fundamental por la razón que mencioné. Hay enfermedades únicas de mujer o enfermedades que son neutras en género, pero que se necesita identificar las diferencias en cada una de las condiciones. Históricamente las mujeres fueron excluidas de la investigación clínica y el perfil de seguridad de los medicamentos curiosamente se aceptó que fuera asumido o fuera proveído por lo que se sabe en los hombres. Entonces había un sesgo masculino. ¿Cuándo empezó eso? A moverse, a sacudirse la agenda de la investigación clínica en mujeres con el código de Nuremberg. Es decir, los sujetos que se incluyen en investigación se tienen que tratar con dignidad y con igualdad. Eso después lo adoptó la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. Pero en 1900, desde la Segunda Guerra hasta los años 70, la investigación clínica fue considerada como algo de poco valor peligroso que no daba sino una carga onerosa para el participante, en particular para la mujer. El hombre era parte de la investigación clínica. Entre los años 70 y 80 la investigación fue expresamente prohibida por los entes federales, gubernamentales, y esa prohibición en particular para las mujeres en edad reproductiva premenopáusica tuvo una razón, que fue el desastre de la talidomida y los problemas con el estudio de Tusquillí en sífilis y por el del dietil estilbestrol. O sea que la investigación en mujeres premenopáusicas estaba perfectamente prohibida entre los 70 y los 80. Y la aprobación de medicamentos, de intervenciones y dispositivos estaba básicamente apalancada en la información que se había encontrado en hombres y en mujeres cosmenopáusicas. Se le daba a una mujer en edad reproductiva sin tener ni idea qué pasaba con ella cuando se hacía la investigación. O sea que se hacían recomendaciones terapéuticas neutras en género y se aceptaba entre los 70 y los 80. Pero se sentó la ciencia a pensar y decir, espérate un momentico, estamos prescribiendo un medicamento que no sabemos porque hay un riesgo cuando se hace investigación, pero cuando lo prescribimos sin tener ningún tipo de control, no nos importa si la mujer embarazada o no va a recibirlo. La ecuación es más o menos fácil, es pensar por qué no se pone el riesgo en un ámbito de investigación clínica donde todo está más controlado versus en el ámbito postmercadeo donde no sabemos. Eso empezó a mover la agenda y decir, ¿sabe qué? Hay que hacer investigación clínica con mujeres en edad reproductiva. Hay que incluirlas. Y al mismo momento, después de los 80, empezó a cambiarse el paradigma de la investigación en mujeres. Además, la investigación clínica empezó a convertirse en un puente, en un vehículo para tener acceso a sistemas de salud altamente calificados, a médicos altamente calificados y de acceso a drogas, cuando el costo de atención en salud estaba disparado en los Estados Unidos. Además de otro par de factores que existió el movimiento de los derechos de la mujer a decir, ¿sabe qué? Yo necesito información de primera mano. Usted no me puede prescribir a mí medicamentos para mi salud reproductiva cuando no se ha testeado en estudios clínicos en sujetos parecidos a mí. Y lo segundo, el drama de la, obviamente del SIDA, donde se necesitaba, todas las mujeres necesitaban conocer información de primera mano. O sea, fue claro los factores agravantes que llevaron a un momento crítico en los 90 a hacer que el gobierno americano tomara una decisión y encargó al Instituto Nacional de Salud a hacer una oficina. Y se hizo la oficina de investigación clínica en salud reproductiva. Y en esa oficina, en 1994, generó un comunicado que está ahí publicado y resaltado en rojo a decir, si yo le doy plata a usted, como Instituto Nacional de Salud, para que haga investigación, usted me tiene que incluir mujeres. Sí o sí. Pero no solamente es que me incluya un porcentaje adecuado de mujeres, sino tiene que ser en cantidad suficiente como para que los pueda analizar y saque conclusiones de seguridad y de eficacia. Y eso quedó escrito en la ley. Curiosamente, seis años después, vino esta investigadora, que le traje la foto porque me parece importante, le dijo, ah, 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 ustedes no están haciendo caso. Hace siete años se les ordenó, y el Instituto Nacional de Salud les ordenó, que si están recibiendo plata de ellos, ustedes tienen que incluir mujeres de manera equitativa. ¿Qué hizo esta doctora? Ella se fue a revisar por los últimos seis años. Las revistas más importantes, como está explicado ahí en la diapositiva, JAMA, New England Journal of Medicine, la revista del Instituto Nacional de Cancerología y Circulation. Más o menos cinco años de publicaciones, como está escrito acá, y se vio cuáles eran el número de protocolos que se habían publicado, orgullosamente los investigadores, 200, entre 180 y 200. La siguiente pregunta es, ¿cuántos de esos incluyeron mujeres? Bueno, 70, 80%, pero espérense que eso no es lo que les exige la ley, es que todos. Y la siguiente conclusión aún más grave es, ¿cuántos de esos estudios de los 200 y tantos sacaron conclusiones significativas respecto a las mujeres? O sea, incluyeron un tamaño muestral que les permitiera sacar conclusiones de mujeres y ustedes se dan cuenta que el 75% no lo hizo. Estaban faltando a la exigencia de la ley y estaban recibiendo el recurso económico del Instituto Nacional de Salud, pues obviamente, y ustedes ven ahí con esa señal roja cuándo fue incorporada la ley. Ustedes se imaginan que nadie se puso contento, eso sacudió la agenda y eso llevó a un cambio muy importante para llegar a lo que está ocurriendo actualmente. Actualmente tenemos que en los últimos 20 años ha progresado la participación del género femenino en los estudios. La estadística de estudios en el 2014 del Instituto Nacional de Salud, Ustedes ven en la gráfica de aquí a la derecha que hay inclusive un porcentaje sobre el 50% de mujeres en fase 3, hay hasta el 60% de participación de las mujeres. Pero esto no termina ahí y este es un dato que les va a llamar la atención porque estamos hablando del género femenino participando en investigación clínica, obvio. Espere un momentico, y qué respecto a la investigación preclínica, ok, y qué respecto a la investigación del laboratorio, bueno, esta publicación no es aislada, hay muchas publicaciones respaldando eso, que los investigadores que trabajan a nivel de laboratorio, por ejemplo, stem cells, tienen que decir cuál es la procedencia de ese stem cells, porque esa célula, ¿sí?, que están evaluando un desenlace, tiene un comportamiento diferente en el desenlace si procede de género masculino o de género femenino. Ustedes van a decir, ¿ustedes están diciendo que las células estén en género? No, yo no estoy diciendo nada de eso, pero lo que sí estoy diciendo, que además lo pide la publicación y lo exige, es que usted tiene que decir el género de donde procede la célula que está investigando para poder sacar una conclusión válida. Y eso, pues, no es una excepción de lo que pasa en la parte no clínica. La parte no clínica y el drama de la inclusión de mujeres en la parte clínica se sufrió también en la parte no clínica. Se hacían investigaciones solamente en animales masculinos. Pero, ¿por qué vamos a hacerlo en animales femeninos si eso tiene que ver con el estro y ese estro trae mucha variabilidad? ¿Cómo se le ocurre? Pues es justamente por eso que hay que incluir el género femenino de investigación preclínica. La legislación aparece 10 años después del Instituto Nacional de Salud diciendo que es obligatorio hacer investigación preclínica en animales de género femenino. ¿Cuál es la justificación de todo esto? Y estoy terminando. La justificación es porque ya dije que hay condiciones y la respuesta y la terapéutica depende del género. Les voy a hacer ejemplos en tres lados que recrean un poco la razón de esto. Es en seguridad, en eficacia y en metabolismo, en seguridad, el género femenino, las reacciones adversas del género femenino son 1.5, 1.7 más frecuentes en las mujeres. Ocho de las 10 drogas que se han retirado en los últimos años se han retirado debido a eventos adversos que han sido más frecuentes en mujeres. O sea, es un tema serio. Y ahí es un tema que se tiene que considerar. En términos de eficacia, la aspirina todos los conocemos a dosis bajas. En hombres y mujeres, el efecto tiene, el vector de efecto positivo tiene la misma dirección, pero tiene dos destinos distintos. En la mujer es más por el stroke, en el hombre por el infanto agudo del miocardio. Sin embargo, la seguridad es diferente. Hay un delta en la seguridad de la aspirina cuando se da en hombres versus en mujeres, sabiendo que en las mujeres los problemas gastrointestinales son más frecuentes con la aspirina. Y finalmente, en el metabolismo también es bien conocido. Todas las drogas que metabolizan las enzimas hepáticas se hacen a un ritmo diferente en las mujeres. Y el ejemplo que les traigo al final es de la terfenadina, un antihistamínico, que probablemente muchos de nosotros prescribimos, fue retirado al mercado porque cuando se da en asociación con otras drogas de metabolismo hepático, en las mujeres y predominantemente en las mujeres, se producía torsua de pointe, que es una arritmia ventricular, ustedes lo saben, probablemente fatal. Pero un paso atrás para entender el panorama en toda la perspectiva es ok, es claro que hay que incluirlos, pero ¿qué tan complejo es correr esa investigación clínica para incluir el género femenino? Aquí les traigo un ejemplo de un estudio muy interesante que se ha repetido porque este grupo de TOEFs, muy serio, ha hecho el mismo estudio tres veces. Y el primero fue reforzado por el segundo, los hallazgos del primero, y el tercero reforzó los hallazgos del segundo. O sea, es una cosa que a través de los últimos 15, 20 años ha sido muy claramente demostrada. Y que han demostrado que el número, la complejidad de la implementación de estudios clínicos en el tiempo se ha incrementado. Y aquí está la evidencia clara. El número de puntos primarios de endpoints de fase 2 y fase 3 se incrementó en los dos periodos de tiempo que aparecen ilustrados en la gráfica. Fíjense, aquí es 2001 a 2005, ese es el periodo de base, y el otro es 2001 a 2015. En la evaluación de más de 9500 estudios de investigación, los endpoints se aumentaron en un 27%. Y el número total de procedimientos se incrementó en 44%. Se están recogiendo 3 billones de datos en un fase 3. 3 billones de datos, yo voy a tratar de traducir 3 billones de datos. Un dato es, por ejemplo, la cifra de tensión arterial sistólica, 14, o 140. Ese es un dato. Pero se está incluyendo esa cantidad tan absurda de datos en un estudio fase 3. Eso quiere decir que, básicamente, la investigación clínica se ha vuelto más compleja. Entonces, no solamente eso incluye a la gente, pero espérese, es que toca mirar ambos lados de la moneda. Y esto es aún más interesante porque en rojo muestran las variables que estudió este grupo de TOPS que fueron estadísticamente significativas respecto a los años anteriores, mostrando que se ha complejizado. Ahí está el total de procedimientos, el esfuerzo por el sitio de investigación y el costo por paciente. O sea, la conclusión de esto es que es cada vez más difícil hacer investigación clínica y los entes regulatorios la han puesto más compleja. A pesar de que han dicho, haga investigación clínica incluyendo el género femenino. Esto es, las tasas de falla en un momento determinado del desarrollo de la droga. A más temprano, fase 1 o fase 2, más alto el chance de fallar. Pero en particular cuando se está en fase 2. Acuérdense que en fase 2 hay dos demostraciones que se tienen que hacer. Primero, que demuestre que sirve. Y segundo, a qué dosis sirve. Por eso es que la tasa de falla es más alta y ustedes ven en el margen de la derecha, en este lado, los porcentajes de falla. Cuando ya la droga se somete al ente regulatorio, ya probablemente no hay mucho más. 45 segundos, doctor, si usted me permite. El panorama actual, por estadística de Pharma, que es el equivalente a FIDRO en los Estados Unidos, hay más de 600 drogas en investigación. Se están investigando en dos partes, eso es realmente alentador. En condiciones, esas 625 medicaciones, en condiciones que son más frecuentes en las mujeres, como las que aparecen ahí. En el panel de la izquierda llamó la atención en sistema nervioso central, obviamente Alzheimer, enfermedades autoinmunes y enfermedades mentales. Y el PAI lo comparte entre sistema nervioso central y oncología. Y esta gráfica es para condiciones que son solamente, obviamente, de representación en mujeres, como el cáncer de seno, de ovario, de útero y de endometrio y condiciones ginecológicas. En condiciones ginecológicas hay 33 compuestos para endometriosis, menopausia, ovario poliquístico, miomas y complicaciones del embarazo. Y para hablar de complicaciones del embarazo, ahí le pongo el tema para que me invita el año entrante, doctor Rodríguez. Bueno, ustedes tienen ahí el número de medicamentos que se están estudiando en fase 3, y este es un mapa de lo que está registrado de estudios clínicos, en este momento, en todas las mujeres. Y en donde en Latinoamérica estamos haciendo un representativo 5% de todo lo que se hace. ¿Cuál es la conclusión? Que la consideración de la variabilidad de género es fundamental, que la investigación clínica en salud femenina ha sido sobresaltada, ha sido difícil, pero se ha llegado a un puerto seguro. Yo creo que estamos en un momento decente en investigación, en mujeres, en las condiciones que aplican, que hay que sobreponer las barreras, pero creo que tenemos todas las herramientas para hacerlo. Doctor, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación.